Y se ha revelado una nueva foto de Bee y Jenny de Blackpink. Recordemos que estos días se han estado filtrando bastantes fotos desde que se filtró la supuesta foto de Bee y Jenny en la isla de Jeju. Recientemente se han filtrado más fotos. Sobre todo pudimos ver a Bee y Jenny con una playera de Winnie the Pooh. Los dos estaban de frente mientras se reveló esta foto. Ahora se ha revelado otra nueva foto similar a esta con algunas variaciones. Donde la que aparentemente es Jenny de Blackpink aparece de frente mientras que Bee de BTS aparece detrás. Aparentemente las playeras de Winnie Pooh, siendo blanca la de Jenny y negra la de Bee, en la parte de adelante tienen el monito de Winnie Pooh como si estuviera de frente. Mientras en la parte de la playera de atrás, Bee revela que también muestran a Winnie the Pooh por la parte de atrás. Pero, ¿tú qué opinas sobre estas nuevas imágenes? ¿Piensas que son reales o nuevamente fake y simplemente son edit? ¿Realmente piensas que la relación de Bee y Jenny son reales? Si son reales o no, yo creo que Bee nunca lo revelará. Porque a él le da igual revelarlo, creo que es su vida privada y posiblemente nunca lo diga. Sospechoso que las agencias no hayan dicho nada sobre el asunto. No lo han confirmado, pero tampoco lo han negado. ¿Tú qué opinas sobre esto? Muchos incluso han dicho que posiblemente la pareja ha salido desde hace un año. Esto por la antigüedad de las fotos en las que se ve a B de BTS con el gato de Jenny. Que incluso muchos dijeron que era la cama de Jenny por estas otras fotos. ¿Pero tú qué opinas?